Yo un jefe, en todo México, es el lienzo, señales carnal Bomba, mira como va, lo que traigo aquí adentro es fuego de verdad Bomba, mira como va, háganse pa' un lado si no se quieren quemar Bomba, mira como va, lo que traigo aquí adentro es fuego de verdad Bomba, mira como va, háganse pa' un lado si no se quieren quemar De morrillo fui forjado, con fierro, fuego y metal De morrillo me crearon un gran desorden mental En las calles con las drogas poco pude arreglar Juntándome con personas más malas que Satanás Yo creí que era real, que todo empecé a imitar Sin saber que la maldad cada vez me iba a jalar Sácate algo pa' inhalar, marihuana pa' fumar Con los ojos siempre rojos cuido y forjo pa' matar Yo me iba a alcoholizar, respetos para mamá Respetos para mamá que nunca me quiso soltar Siempre en la calle fumando vomito de diario, diario Me vale a verga si no que la muerte andamos, vamos Nunca paramos, nunca dormimos, somos los mismos Gallos muy finos, de pico liso, los aterrizo Miro donde yo piso, yo los diviso Leo sus mentes, nada llega en vano Siempre andamos, siempre pa' enfrente como un pinche hermano Bomba, mira como va, lo que traigo aquí adentro es fuego de verdad Bomba, mira como va, háganse pa' un lado si no se quieren quemar Bomba, mira como va, lo que traigo aquí adentro es fuego de verdad Bomba, mira como va, háganse pa' un lado si no se quieren quemar En las calles yo consigo a mi familia alimentar En las calles me la paso cantando para ganar Al que se me ponga enfrente es obvio que voy a tumbar Ya no mezclo sentimientos pues no hay tiempo para amar Ando jalando macizo pa' que sepan quién es el pinche gallo Homie du' brown, chico cabrón, nunca han tirado el paño Otro es el año, jefe la clica, esto se multiplica Pónganse truchajomitos porque nunca saben de dónde pica Te diré algo, sal de tu casa, cincho llegas con algo Mis rimas son enter, tú que te metes y hasta se prende Hidalgo Homie es cierto, soy del desierto, chigo esclavado en la sierra Sé que me sientes, sé que me escuchas, es el estilo frontera Bomba, mira como va, lo que traigo aquí adentro es fuego de verdad Bomba, mira como va, háganse pa' un lado si no se quieren quemar Bomba, mira como va, lo que traigo aquí adentro es fuego de verdad Bomba, mira como va, háganse pa' un lado si no se quieren quemar